Procura no parecer muy triste. La gente podría sospechar. Y ahora dirá unas palabras el que en vida fue el mejor amigo de Ned, Homer. Cuando pienso en Ned, no puedo evitar la cara que puso cuando, yendo Mars al volante... Corta, corta, corta. Esto, lo que iba a decir es que seguimos buscando a los verdaderos asesinos. Si bien es verdad que no se le puede obligar a un hombre a testificar contra su esposa. ¡No me guiñes! Te echaré de menos. Y oye, cometer un asesinato es de lo más fácil. Mira, nunca me gustó ese pazguato de Milhouse. ¡No más crímenes!